... ...su excelencia el jefe del estado, acompañado de su esposa... ...llega a la ciudad de Vitoria procedente de Burgos. Ese es el nuevo edificio de la central lechera... ...a donde se traslada el generalísimo para inaugurarlo... ...está enclavado en la zona residencial de Caramaga... ...y construido por la Caja de Ahorros. Recorre las instalaciones acompañado por los directores generales... ...de Ganadería y Extensión Agraria. Esta central producirá de momento 25.000 litros diarios de leche. El edificio ocupa una extensión de 2.500 metros cuadrados. Las instalaciones industriales se hallan en pleno funcionamiento. Próximo a la central lechera... ...se halla un grupo de 500 nuevas viviendas. Entre las aclamaciones de gratitud... ...el generalísimo va haciendo entrega de los títulos de propiedad... ...a los usufructuarios. Los cartelones y las pancartas... ...son gritos de entusiasmo expresados gráficamente. Estos grupos de viviendas... ...disponen de espacios verdes y parques infantiles... ...con arreglo a las exigencias de la higiene pública moderna. Poco después... ...su excelencia pasó al próximo parque... ...ya artificial de Gamarra... ...donde el ayuntamiento ha construido instalaciones de tipo popular... ...muy frecuentadas durante el verano. Franco descubre la lápida que hace historia... ...de la inauguración en los 25 años de paz. Acompañado de su esposa y del delegado nacional de educación física y deportes... ...el generalísimo, con el ministro de la gobernación... ...y el alcalde de la ciudad... ...recorre el amplio complejo deportivo... ...que aprovecha el curso del río Zadorra... ...de cuyas aguas se surten las piscinas... ...que en este momento... ...están llenas de público. Tan pronto los bañistas se perciben de la presencia del generalísimo... ...corren hacia él... ...para tributarle un recibimiento cariñoso. En la plaza de la provincia... ...el pueblo de Vitoria... ...pide insistentemente con aplausos... ...la presencia en el balcón de sus excelencias... ...el generalísimo y su esposa... ...corresponden a las aclamaciones de entusiasmo. Franco se dirige a la multitud... ...con emocionadas palabras... ...hace historia de los tres años de guerra... ...que han traído esta paz venturosa. La visita del caudillo y su esposa a Vitoria... ...ha sido un continuo tributo de fervor... ...que se repetirá en la próxima jornada de San Sebastián.